Saludos cordiales señoras y señores telespectadores, nada que añadir a lo que se ha dicho desde los estudios centrales en San Cugat del Vallés. Efectivamente, vamos a ver lo que hoy consigue hacer Boomerang Interviu. Primer tiro de Daniel y ha estado muy ruso, el Mastado Perot ha estado muy listo. El capitán ruso, Estefanov, el portero, porque ha evitado ya el primer gol. Boomerang necesita ganar y ganar por la máxima renta posible, porque los goles marcados en campo contrario valen doble. Un problema en Boomerang, de inicio, su portero titular, el mejor del mundo. Bueno, no va a estar porque tiene un problema, pero eso no significa ni mucho menos que Rafa no esté en idénticas condiciones, anímicas, físicas, tácticas y técnicas para defender el marco de Boomerang Interviu. Cancho, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, supongo yo que lo de Luis Amado en principio, pues puede parecer más de lo que al final va a ser, seguro. Pero, hombre, Luis Amado tiene una ventaja, es que este tipo de finales las ha jugado ya a nivel de clubes y a nivel de selección. Y ese es el punto por encima del valor añadido que tiene con respecto a Rafa. Evidentemente cuando Boomerang fichó este año a Rafa como segundo portero de la selección española, es para circunstancias como las de ahora. Yo tengo mucha confianza, Rafa, mira ahora qué mano acaba de sacar y sin duda ese no debe ser el mayor problema que pueda tener Interviu. Naturalmente, eso es lo que pensamos todos los que estamos en directo a punto a estado de marcar Cirilo, Cirilo Cardoso Filio, pero salió muy bien en la cobertura Rafa y el balón le envió fuera. Ojo, que el Dinamo de Moscú es el Dinamo de Moscú. Segunda vez que consigue estar en la final consecutiva, en la final de la Champions. Esto ya habla por sí solo de la calidad del equipo. Qué bien lo ha hecho Neto. Va a disparar, fuera. Y a principio de temporada, lógicamente, no vale la comparación, pero ya en la ciudad del fútbol, en las rozas, estos dos equipos se enfrentaron y ganó Dina. Sí, sí, no debemos despreciar porque Boomerang ahora mismo sea el campeón del mundo por el palmarés tan espectacular que tiene, pero este es un equipo mezcla rusa, que ya vimos en el europeo que los rusos ahora mismo están en auge y nos costó muchísimo ganar a final y con cinco incorporaciones de jugadores brasileños. Es decir, que este es un equipo muy, muy peligroso y de ahí la celeridad que está poniendo Interview en el juego para intentar marcar las distancias. Se lleva el balón Sumi, va a lanzar Sumi, ¿no? Cómo le salió Kovdar para lanzar el balón fuera de los límites del terreno de juego. Hoy no van a tener ustedes la oportunidad de escuchar a Jesús Candela, ni tampoco a Alexander Sivaev, los seguidores rusos, puesto que Sivaev ha decidido no dar su consentimiento a petición de UEFA para llevar el micrófono y entonces el pacto con Televisión Española era si los dos entrenadores se aceptaban, se ponía el micrófono. Si uno de los dos decía que no, pues no. Jesús Candela y naturalmente dijo que él estaba dispuesto, pero Alexander Sivaev ha dicho que no. Él y sobre todo los seguidores del DINAA se perderán lo que suceda. Mejor porque Interview, estamos viendo un Interview muy, muy acelerado, con mucho disparo exterior. Probablemente quiere empezar a marcar el territorio. Hemos visto en la jugada iniciar algo que yo no había visto hacer en Interview nunca el disparo de Dani de inicio, que vale según el reglamento, pero lo que está claro es que el potencial del equipo ruso, como tú muy decías, es enorme. Siempre tiene ese equilibrio de dos jugadores de trabajo y dos de Ojoa Schumacher. Y dos de talento, que suele ser siempre dos brasileños, ahora va a entrar Tatu, sale Pelé. Es decir, vamos a ver una conversación de grupo, ha entrado Joan, otro jugador daín brasileño. Sí, pero este es el Joan del DINAA de Moscú. Joan dos Santos Núñez, no tiene que ver nada con el nuestro. Tatu, recuerden, vino a playas de Castellón, luego se fue a tierras gallegas y ahora está en Moscú. Un equipo del que es presidente, uno de los mayores y mejores jugadores que ha asistido en la historia futsal. Y Eremenka. Jugador que nos amargó aquella final del Europeo. En tierras españolas, en Granada. Ese penalti. Cuando estaba a 12 metros, cuando estaba a 12 metros, donde la puso. Uno de los mejores jugadores, un hombre que es el alma de este equipo y un enamorado de este equipo. Es el presidente del DINAA de Moscú. Ha asaltado a la cancha un equipo totalmente nuevo. Ahora está Malitschek, está Tatu. Ojo a Malitschek, ¿eh? Joan, sí, otro hombre de la selección rusa. Y Majevsky. Malitschek es el número 15. Es un hombre organizador, ahora le vemos cómo va al segundo palo. Es un hombre inteligentísimo. De los que marca el tiempo del partido, como vemos, siempre está con ese equilibrio. Dos jugadores rusos, dos jugadores de origen brasileño. Y falta todavía por salir otro jugador intercional ruso. Oleksik Kutalai. Joan. ¿Tú crees que al final del partido, al final de la eliminatoria, Joan se cambiará la camiseta con Joan o no? Pues sería un muy bonito recuerdo. Somager, cómo le han quitado el balón a Sumi. Cómo defiende, fíjate enseguida las ayudas. Ellos seguro han estudiado muy bien al equipo español. El año pasado el DINAA perdió una final en su propio campo en Moscú. Yo creo que sorprendente, ellos eran favoritos, habían sacado un buen resultado con el acción de Bélgica. Y tiene la lección muy bien apuntada. Qué bien Daniel, mejor todavía. Está solo, pero Daniel se la va a jugar. Vaya recorte que acaba de hacer Daniel. Este hombre es un crack. Sumi. Qué bien se tiró Maliché para evitar que el balón llegase hasta su portero. Lo de Daniel es tremendo. Qué categoría, cómo le gustan estos partidos a Daniel. Cómo se va rápido el cambio, pero cómo le gusta. Yo creo que habría que pagar una entrada extra, fíjate cómo se va aquí. Y lo que hace luego el recorte, el doble. Con el cuerpo. Con el cuerpo. Mayepski jugando con Tatu. El balón lo recibe Joan. Malichéff, de nuevo Tatu. Tatu retrasa para Malichéff. Joan, otra vez Tatu. Como dice Cancho, dos jugadores de origen brasileño, dos rusos. Para Inter Beauty, cuatro. Cuatro de origen brasileño. Menos Rafa. Pues todos han nacido en Brasil. Gabriel, Daniel, Neto y Sumacher. ¡Ojo, ojo! Ahí está el gol. Gol. Cómo engañó Sumacher. Cómo engañó Sumacher. Intentando hacer creer a todos. Y lo consiguió. Se iba a lanzar a portería. Y gol de Gabriel. 1-0 para Boomerang. Qué maravilloso de Sumacher. Tiene ahí como había amagoyado con el disparo anterior. Y Gabriel al segundo paso. Les hacen mucho daño a los rusos. Yo creo que hubiese asegurado mucho más si hubiese tocado con la derecha. Hidó a esperar a que el balón le viniera a la izquierda. Llegó un poco tarde. Estaba un paso por detrás. Yo creo que él también llegó a pensar que Sumacher iba a disparar. Claro. Y no fue con esa convicción. Pero lo importante es que ha subido el marcador. Muy bien la táctica de interview. Empezó con el disparo exterior. Sacó a la defensa rusa. El balón siempre se disparó. Y la pena es que buscó el segundo palo. Ha encontrado premio. Gol de Daniel de Gabriel. 1-0 para Boomerang. Majewski intentaba darle rosca al balón. Pero el esférico pegó en marquillo. Estaba lejísimo. Vamos a ver el gol. Como Sumacher desde este ángulo contrario. Bueno, pues viéndolo así. Él fue a asegurar con la pierna izquierda más. Sí, sí. Con la derecha fue a asegurar. Y dice, bueno, yo... Y eso que casi se le ha ido, ¿eh? Figuiente ha ido con toda la portería que tenía. Ha ido a... Ha pegado el palo. Pero lo importante es que ha subido. Y ahora vuelve otra vez a interview. A sacar la defensa. Tiro exterior. Siempre que esté Sumacher. La primera opción es de disparo. No hemos dicho nada. De los árbitros. Ni del público. O sea, los árbitros... Bueno, el público ya... Hoy sobresaliente. Para mí, árbitros... Por temas de nostalgia. Y de recuerdo, Novak me parece el mejor árbitro del mundo. Él nos pitó la final en Guatemala. 4-3. 4-3. Nos pitó aquella falta. Que fue, pero que otro árbitro del gobernador no hubiera pitado. Y luego, no solo por eso, sino en todos los campeonatos de Europa y del mundo, creo que tiene una personalidad tremenda. Los jugadores le respetan. Ahí le estamos viendo ahora. Con Pedro Galán, la mejor pareja del mundo con diferencia. Y ahora, con nuestro amigo Karoli Toro, que él un gano. A mí esta pareja me hubiese gustado mucho más verla en Moscú que no a los italianos. Es que Kumbo es un hombre que, siendo un gran árbitro, también se deja influenciar siempre por el entorno. Es más mediático y Kumbo puede esperar cualquier cosa. De Novak y Toro, no hay ninguna duda. ¡Cirilo! ¡Vaya pelotazo que le ha dado su propio compañero a Raznikov! Recuerda, 1-0 Boomerang. Gol de Gabriel. Dejo que los goles... Raznikov. Lanzamiento Raznikov. Ahora se ha adornado Rafa después de la parada. Pero es importante esa parada. Te da mucha seguridad. En aquella segunda salida estuvo incómodo. Y ahora, fíjate, aunque va por el centro, pero él... Se ha adornado. Muy bien, muy bien. ¡Cirilo! El balón se lo lleva Neto. ¡Qué gran partido hizo Neto en la final del campeonato del mundo! ¡Entra en la cancha Joan! El nuestro, el de Boomerang. Joan Linares. Está en un extraordinario momento de forma. Fíjate cómo los rusos no se han agazapado, no han venido a especular con el resultado. Recordemos que aquí los goles valen doble. Es importantísimo. Encajar lo menos posible, no encajar ninguno. Vuelve a la cancha Daniel. Se sentó Neto. Y Julio, el capitán de Boomerang. Que está en la zona de cambio para, sin duda ninguna, ocupar el puesto de uno de los cierres. Joan no lo atrevo a decir, supongo que será Sommager, por el tiempo que lleva en la cancha desde el inicio. Sí, probablemente porque Joan y Dani acaban de entrar. Ojo que está Daniel de último. ¿Qué bien lo ha hecho Daniel? Ojo, ojo, ojo. ¿Y a el otro? ¿Qué bien lo ha hecho Daniel? ¿Qué bien lo ha hecho Daniel? ¿Qué bien lo ha hecho Daniel? ¿Qué bien? No pudo estar en la final de la Copa de Europa El Pozo Murcia Turística Bien ahí Julio Ojo Dani, segundo palo Y ojo, tres para dos Pelé, frente a él Rafa, Pelé ¡Qué bien Rafa! ¡Sensacional! El portero internacional español Ya decíamos que era más lo que inicialmente se pensaba Que podía ofrecer Con la ausencia de Luis Amado Que luego lo que realmente está sucediendo Y la verdad es que yo le agradezco mucho a Rafa Que haya dejado bien a Rafa Aunque ahora no ha podido Ya era demasiado Alguien le tenía que haber parado a ese hombre Ya lo estábamos hablando antes Está creando mucho peligro la figura de Pivot El Dinamo, fíjate aquí, qué balón interior Ay, yo creo que Joan Ni Joan ni la ayuda Joan llega tarde, le deja ese metro Y a un jugador de la categoría de Silvio No le puede dejar un metro Vamos, no pasa nada Pero este gol No te debe hacer perder el orden Decíamos que lo estaba perdido Ojo Gabriel, fuera La marcha de Schumacher Ha matado a este equipo Sí, sí, sí Ha hecho mucho daño No ha habido un cierre fijo Que se colocara Aunque Schumacher es más polivalente Pero su territorio lo marca ahí atrás La salida de Schumacher Julio ahora sí se ha colocado de pivo De cierre fijo Pero durante dos minutos Interviu ha perdido el orden Ha dado el balón Ha dado los metros al equipo ruso Y le ha costado un gol Bate a uno Gabriel se va por el lado a la derecha Paró Estefanov El guanameta ruso Eso es lo que tiene que hacer Interviu Alternar los ataques Con difado exterior Con segundo palo Con jugada en banda Y que no se sienta cómodo En la defensa estática Es lo que le está Se sienta Joan Y entra Schumacher Estaba claro que También Candela vio Que el equipo no estaba compensado Y ahora vuelve a ese equilibrio Clásico Esos dos dos que tiene Es que los rusos como aprietan Es que los rusos saben que La victoria en la Copa Europa Pasa por este partido Allí en su casa Pues vamos a tener Un fútbol sala Totalmente diferente Se va a jugar en el Dusbach Hotball Dusnyki Donde Un grupo de periodistas españoles Entre los que me encontraba yo En los Juegos Olímpicos de Moscú Inauguramos ese pabellón Que fue el de voleibol Ahí estaba Juan Manuel Gozalo Pedro González Que paz descanse Allí estábamos Jugando un partido de fútbol sala Contra los compañeros de la televisión Y nos han comentado Que todavía está el mismo parqué Mientras sea parqué No nos pongan goma Como nos han puesto en otro Con lo cual Vas a dar un balón Y a ver lo que se recibe Porque hay ondulación Sí, sí, sí Repito que este es el último comentario Que me han hecho Antes de comenzar el partido 3.800 espectadores Yo creo que cifra récord En la historia de Boomerang Sí, está el campo precioso Predomina el verde Ojo Ojo ahí porque ha habido Entre Dani Vamos a ver si levanta Entre Jan y Joan Me ha pitado falta A Dani Vamos a verlo aquí Sí, cómo suelta la mano Joan Primero Dani Le pone la mano al pecho Pero Joan le suelta Sí Ahí ven ustedes Los espectadores De este pabellón Pero cómo está el verde Pues ya te digo yo Rafa Cómo va a solucionar Dani esto Sí, con un gol Ya ves cómo le está Uy Y con el túnel Ha estado Ha ido a por él Ha faltado tiempo a Dani Sí, sí Y ahora está hablando Ahora está hablando Va Tarok A los dos Muy bien Tarok Muy bien Porque se ha dado cuenta Que hay un pique Y en UEFA Son mucho, mucho más estrictos Con este tipo de cosas Daniel no le debe mostrar Daniel no le debe mostrar a Karoli Torok La Pequeña Herida Herida que tiene Porque le puede decir Siéntate que tienes un poquito de sangre Y sí, que sí Ahí está hablando ¡Ay, Julio! ¡Ay, Julio! No se ha creído Que eso podía ser verdad Que le podía llegar Qué lástima Qué listo Daniel De todas formas Es que cuando está en el campo Parece que La pista se inclina hacia ese lado Y el juego se desarrolla al lado contrario En vez de la ausencia de él Todo el peligro lo tuvo El Dinamo Y ahora que ha vuelto Salió a la cancha Andreu Y a la hora de defender Qué diferencia entre Andreu y Joan Sí Lógicamente son dos jugadores A pesar de ser gemelos Tiene una pierna buena Y su concepto de defensivos Y también es más atacante Joan Es decir, son Entre los dos serían perfectos Dentro de todo lo buenos que son Pero Joan Es más Más o menos más rápido Más definidor Y Andreu es más táctico Daniel de cabeza No pudo ¡No, no, rebote! ¿Cómo fue? A ver si podía conseguir Recoger el balón de Stefanov El portero ruso Sí, ahí no hubo falta Se le escapó Y Dani metió la puntera Lo que pasa es que ya La defensa Sus compañeros habían retrocedido ¡Qué gol! ¡Qué gol de Schumacher! ¡Qué golazo! ¡Qué gol de Schumacher! ¡Cómo la ha pegado! ¡Qué golazo! ¡Qué listo Schumacher! Se aprovecha de ese rebote Y cómo la engancha ¡Increíble! ¡Mira, mira! ¡Cómo le cae! ¡No! Es que en seis metros Y el balón bajando A la velocidad justa Como en pala Schumacher ¡Qué bonita repetición! Vemos con el portero Ni la ve Cuando ya mueve las manos Está la red ¡Qué importante es el gol Para Interview! Quedan diez Diez Para que acabe la primera parte Dos, uno Vuelve a ponerse por delante Boomerang en el marcador Vemos que esto es la final De la Liga de Campeones Aquí no hay tregua Para mí ahora hubo falta Tocaron a Andreu Por la Por atrás Por atrás, sí En el tendón de Aquiles Le dieron un golpecito Que fue el que Le llevó al suelo Pero bueno Estaba Iván Novak No lo vio Juega Malichev Con Joan Tatu, Joan Malichev Y Majewski Este es el cuarteto Ahora junto con Stefano Que ha sido el portero El único que no ha cambiado A lo largo de las rotaciones De cuatro Que hace Alexander Sivaev El enterado del Dinamo de Moscú Robó el robo Robó a Andreu Juega con Schumacher El balón para Daniel No llega Daniel ¡Qué lástima! Cuesta mucho cuando interview Adelanta la primera línea Y presiona a los rusos Les cuesta mucho mover Tienen muy separadas las líneas Los dos jugadores de arriba En este caso Pelé Y Cirilo Están muy muy lejos Entonces les cuesta mucho Tanto a Hotbar como a Ravnikov Esa circulación Se marchó Daniel Y entró Marquino Ahora están cerrando muy bien Los hombres de Boomerang Todas las líneas de pase Sí Está muy bien Schumacher Yo creo que es el que está dirigiendo El equipo Es un jugador Que se motiva mucho En estos encuentros Y después de cómo Él está haciendo las ayudas Se mueve De primera línea Algo que es Inusual en él Normalmente se juega más retrasado Pero cuando él ve Que hay que presionar Avanza y con él Contagia el movimiento A todo el equipo Un bonito partido Qué bonita final Por fin volvemos a ver Un equipo español Al final después de la ausencia Del año pasado Qué sufrimiento el año pasado Porque realmente Teniendo a los mejores Como eran El Pozo y Boomerang No estuvo ninguno De los dos Yo creo que estaban Tan convencidos De que iban a llegar Estábamos Todos Pero ellos Que eran realmente Los protagonistas Los que tuvieron Esas semifinales Con el Charleroa belga Y con el Dinamo ruso Yo creo que Cuando quisieron reaccionar Ya fue tarde Ya fueron contra reloj Y se perdió Una final española Que hubiéramos Deseado todo Y que estábamos Convencidos Por lo menos Por lo menos Uno de los dos Andreu Que bien Ha parado Estefano Ojo contra ataque Tres parados Ojo Ojo Sililo Qué lástima Qué lástima Como han corrido todos Pero no ha podido llegar nadie Qué lástima Fíjate del ataque De Andreu Qué bien han ejecutado La contra Ahí sí que lo hacen bien Fíjate Qué tres pases La verdad es que Que Sililo Que le pase le da Creo que ahí Rafa Se precipitó Yo creo que hubo Una precipitación anterior Y ya estaba El equipo descompuesto Estaba el equipo descompuesto Ahí Sommager Salió como un Conceso A cortar el balón Y al final Pero lo estábamos Hablando Rafa Ellos en En la contra Son peligrosísimos Viven Viven de los errores De Boomerang Sí, sí Sin duda Y ahora No ha sido un error Porque ha sido un disparo Pero el repliegue No ha sido Todo lo rápido Que tenía que haber sido Y ellos Lo han hecho muy bien La verdad es que No podemos decir nada Más que No, no Dos Dos golazos Ya han interpretado La filosofía del fútbol Sala del contraataque Perfecto Estos son muy buenos Siempre estaba pensando Que como España Gana en todo Gana los clubes Incluso el interview Campeón del mundo Del mundo Y de selecciones Somos los españoles Y nos cuesta muchísimo Ganar Muchísimo Cada vez el nivel Va subiendo Fíjate la inversión Que tiene este equipo De jugadores Rusos Y de jugadores brasileños Claro Aquí estamos ganando Como nosotros Son un combinado Ruso-brasileño Y el nuestro es Español-brasileño También por eso Pero es que ha subido Mucho el nivel Antes me parece Que los equipos españoles Tenían mucha ventaja Sobre el resto de Europa Ahora cada vez menos Y entrenado Ya se analizan los equipos Está el futbol sala Subiendo Como está subiendo Todo el mundo Ojo Ximáquez Que bien Me hubiera gustado Ver más tiempo En ataque Que boomeran a Dani Y a Marquinhos Están rotando entre ellos La figura de pivot Y entre ambos Les puede hacer mucho daño No sé si Candelas Tiene previsto Meterles a ellos Y que jueguen más tiempo Pero esa pareja Hace mucho daño Cuando están conectados Yo lo que sí te digo Es que cuando un jugador Se ha Bueno Yo iba a decir Tiene la osadía De ponerse en la camiseta Pelé Tiene que jugar A lo que sea mucho Porque si no Y este Pedro Dairda Silva Junior Juega Y mucho Sí, muy bueno Muy bueno Ojo, ahí se va Sí, pero enseguida Estaba Neto Sí, pero tres para dos Ojo, eh No han bajado Joan No han bajado Perdón, Andreu No bajó Sommager Y lo arregló De momento Rafa La verdad es que ha sido Sorprendente El repliegue de boomeran Fíjate Ximáquez no puede Y Andreu se queda arriba Qué bien Rafa ahí ha salvado Yo creo que esto Lo tiene que tener Muy en cuenta Jesús Candelas Los tiempos muertos Son el descanso Tiene esas pérdidas Esos errores Que tú comentabas Los que vive El Dinamo Le están haciendo Muchísimo daño A Friarot nuevamente Hay superioridad En muchos ataques Y estos Son muy muy rápidos Moviendo los rusos La pelota Y tienen un alto grado De finición Además no fallan Le ponen Balones fuera Han tirado muy poquito A ver Marquinhos Marquinhos Sommager Paró el portero El balón le dio a Pelé Y ahora Cirilo Rafa No se puede defender Como está defendiendo Boomerang Desorden Desorden absoluto En ataques extraordinarios Muchísimos disparos Muchísimos recursos Pero en defensa Parece que se lo han encomendado A Schumacher Todo Y Schumacher Y Schumacher No es dios No puede estar en todos Más que se incorpora Además Al ataque Ya lo estábamos comentando Que era primera O segunda línea Y está Boomerang pasando Muy malos momentos Estamos viendo Todo lo que ha sucedido En los últimos instantes Pero lo que está claro Es que Boomerang La ha pasado Este Tourmalet Como ha podido Además La selección Comentamos mucho En que jugamos Con los rusos Todas las jugadas Tienen que finalizar Tienen que finalizar De una manera muy clara Porque es que El portero En cuanto la roba Automáticamente Los dos alas Salen para arriba Y su primer pensamiento Es Buscar para arriba Y hay que correr Para atrás 20-30 metros Cada vez No puede estar Esperando a ver Si tarda en sacar O respirando Para recuperar Muy bueno el dínamo No, no Ya Lo adelantábamos Antes De comenzar La transmisión Vaya gol Que acaba de meter Malichef Que golazo Vaya gol Que acaba de meter Malichef Está Rafa En suelo Yo creo que no ha habido Falta Que habilidad La de Malichef A mí me parece Que ahí Rafa Tenía que haber ido A atacar el balón Y no quedarse No dejar que rematara Pero es que nuevamente Vuelve a encontrar La superioridad Fíjate la posición Cómoda Ahora viene El tiempo muerto Jesús Candela Pero es que mira Ahí Rafa Yo creo que debía De haber ido A por el balón No esperarle Si, te acuerdo Pero lo que pasa Es que Neto Le vuelve a dar mucho Hace una paralela Hace una paralela Y confíjate Con un solo movimiento Para el fete La distancia de Neto Lo vimos ahora Es que no hay marca Queremos Queremos que todo Lo arregle el portero Efectivamente Y hay que Tratar de arreglarlo antes Hay que remar todos Arrimar el hombro Porque es que Está moviendo Muchas facilidades Muchos uno contra uno Contra Rafa Y esto Es que Rafa Rafa ha encajado tres goles Pero es que ha hecho Cuatro o cinco paradas Segundo contra uno A ver Rafa Rafa Ahora le está diciendo A ver qué pasa Claro Que se salga del partido Que se salga del partido Que se salga del partido Totalmente de acuerdo Exactamente Y aquello que pasó ¿Qué ejemplo de defensa hicieron allí? Cerraditos Todos con ayudas Pero aquí les ha podido Yo creo que el corazón Ansiedad Han querido definir Lo hemos visto En el saque inicial Han ido Demasiado rápido Por el partido Y se han olvidado De que esto Es muy largo Estos son cuarenta minutos Este partido Es de cuarenta minutos Y que ellos son muy buenos Pero no Cara El espectáculo Precioso Dos, tres Lástima Que no sea al revés Pero lo verdad Que el partido Está lleno De detalles Lleno de acciones Y es un partido Para disfrutar Por cierto Que hoy estamos viendo La final ida De la Copa de Europa De Fútbol Sala Pero mañana tendremos La final vuelta De la Copa de Europa De Balonmandos De Ciudad Real Paró Rafa Dos equipos españoles Balonmandos Ciudad Real Y Corla Como cortó el balón Malichef Tres para dos Como baja Julio Que cortó el balón Daniel Se la da a Somager Va a parar Que ritmo Va a parar Gabriel Julio Va a disparar Julio No vio a Dani Se va a secar la cancha Es una manera de parar el ritmo Yo creo que todos Han mirado con alegría Al chavalín de la Mopa Porque se está jugando A un ritmo tremendo Es la final de la Champions Ni más ni menos Los mejores deportes Están en Televisión Española Es que es la semana que llevamos además Sí, bueno ya Que íbamos a contar Mientras veíamos Repetida la parada de Rafa Y el sábado la vuelta Y el domingo la vuelta A partir de la una de la tarde A partir de la una de la tarde de la Española El principio iba a ser el sábado Pero al final los rusos Somager Que bien le tapó Razmikov El balón se lo lleva Cirilo Juega con Kotbar Pelé Radmikov Como le ha ganado Cirilo Ojo que todas las paralelas Todas las paralelas le salen Hacen la finta hacia adentro Acompaña a la marca Y le está saliendo Le está creando muchos, muchos años Pero porque no se presiona el balón En origen también Y eso hace que el equipo ruso Pueda diseñar el pase Con mucha más comodidad De la que debería tener Ahora parece que ha bajado un poco El ritmo de interview Debe volver más a su estilo Y buscar más alternativas en ataque Yo sigo echando de menos Esa dupla Esa sociedad Marquinhos Dani Que hasta ahora no hemos podido No está en la cancha De inicio Pero Pelé Le marca a Daniel El balón se lo queda a Rafa Sacará al portero Julio Creo que solo en el cico inicial Les vimos coincidir ¿No? A Dani y a Marquinhos Ojo, Chumacher ahí dispara Para el portero Chumacher otra vez Julio Segundo palo Dani, Dani, Dani Julio Segundo palo Gol de Daniel Empate a tres ¿Cómo lo estábamos viendo? Estaba Dani Qué listo Julio Volvió a amagar Eso les hace mucho daño a los rusos Siempre van a tapar el disparo Fíjate A mí me parece que no hay penalti Esa jugada Se da la vuelta Pero fíjate Dani Cómo sigue ahí Segundo palo Y qué listo Julio Pero fíjate Cómo acomoda el pie Aquí lo vamos a ver Cómo acomoda el pie Dios mío Sí, porque el pase es hacia atrás Qué bien Dani Ya se la he devuelto a yo A lo que decíamos Es que este es el mejor jugador del mundo Y está aquí en España Y está en la selección Chumacher Daniel Se va Daniel Chumacher Daniel Chumacher Gol Gol Qué golazo Gol de Zubi Y pide tiempo Vuelto ahora Alexander Sivayev Cómo le ha dado la vuelta Boomerang Interview Dos acciones de Daniel Y la finalización de Chumacher Tira Igual por el rebote Hay que derfe La pared que le pone de primera Daniel Ya no hay falta No hay nada Remata antes Golazo Pelé intenta Muy buena la mano ahí Estefano No hay manera No hay manera Qué bonito Cómo le ha dado la vuelta Decíamos que estaba siendo fiel A Interview Volvía a ese ataque Defensa Y finalización Sin posibilidad De contra De contra Ángel María Villar Presidiendo el partido Junto a él Santiago Márquez Y a la derecha Santiago Márquez El hombre del que hablábamos Y en el mismo Se le ha cambiado la cara Le ha cambiado la cara Con estos dos goles Ahí se equivoca Estefano Porque ese balón muerto Le podía que Debe lo recuperar Que gol de Daniel Cómo acomoda el pie Cómo acomoda el pie Es que es muy difícil Ese pase para atrás Normalmente ahí Buscan hacer un control Si te hubieran echado encima Él de primera Se acomoda el cuerpo Pone el tobillo De esa manera 58 segundos Vamos interview 12 segundos Ha tardado Boomerang en conseguir dos goles Daniel Isomaker 3-3 4-3 Y lo mejor es que Llevamos varios minutos Sin que Dinado haya creado ocasiones Un tiro solo Que paró Rafa Falta ahora sobre Marquillo Pero vamos Un tiro lejano Pero es que durante Muchos minutos del encuentro Han sido ellos Los dominadores Y los que han tenido Jugando al contragolpe Muy buen equipo este ruso Muy, muy, muy bueno Ya dijimos en la Eurocopa de Chequia Que los rusos iban a ser Peligrosos En cualquier competición Y esto lo está refrendando Marquillo no le llegó el balón a Daniel Porque lo cortó Razmikov Se lo lleva Cirilo 30 segundos Se le marchó el balón Sacará a Daniel Juega con Marquillo No, se la va a dar a Gabriel Sí, lanzamiento a Gabriel Saque de esquina No, le pegó mal él Le pegó mal Le pegó con las dos Con el pie izquierdo Y luego con el derecho Y por eso fue Ricuda Carol Itaro Se quedó mirando A Iván Nova Que le dijo Saque de portería Perdió el balón Cirilo Se lo lleva Julio Se la pide a Daniel Y recibe Daniel Marquillo Joder, lo que han tenido que hacer Para quitarle el balón a Marquillo Entre tres Ya no sí está Daniel Marquillo Poco tiempo Pero fíjate Marquillo se revuelve Juega con Julio Sin embargo, el balón lo recibe Gabriel Autor del primer gol Se va a finta Sí, sí, sí Cirilo Sí, falta Con la mano Dice Iván Nova Evitó la progresión Hay que hablar Hay que hablar esta jugada Porque eran 16 segundos No, menos No, menos 8, 8, 8 8, perdón A un defensor ruso El canal internacional y teledeporte Bueno, están ustedes viendo las estadísticas de este boomerang Dinamo de Moscú en su primera parte Y aquí junto a nosotros se encuentra el hombre que habitualmente juega Dicen que es el mejor del mundo Cosa que, reitero, luce el dorsal número uno Pero hoy no está con su equipo Lucho Amado, buenas tardes Hola, buenas tardes A ver, ¿cómo va esa fractura en la falange del dedo corazón de la mano izquierda? Bueno, por ahora va lento, ¿no? Sabemos que las fracturas son muy lentas y en principio tengo para tres semanas O sea que en el partido de vuelta en Moscú tampoco No lo sé, no lo sé Voy a intentar probar la semana que viene con un vendaje fuerte y a ver qué tal Bueno, ¿cómo ha visto al equipo en la primera parte? Bueno, en la primera parte ha estado bien Lo único yo creo que han sido entre 8 y 10 minutos que hemos estado un poquito flujos Y han sido cuando nos han metido los goles, ¿no? Porque yo creo que nos han pillado descolocados en la defensa Y ha sido cuando nos han hecho más daño Y ahora en la segunda mitad, ¿qué ha dicho Candela que hay que hacer en esta segunda parte? Sobre todo organizar la defensa, ¿no? Por eso han venido los goles anteriormente y organizar la defensa nada más Que alguien de atrás hable, que haya mucha comunicación entre los cinco jugadores Y la organización de la defensa nada más Y sin embargo, en el ataque estamos viendo que el equipo está funcionando Que está finalizando Pero ¿cómo se consigue evitar el contragolpe de los rusos? Porque a pesar de finalizar... Bueno, pues teniendo un poco de balance de efesivo, ¿no? Pues que no ataquen los cuatro, que ataquen tres Y que uno se quede un poco de balance de efesivo para... ¿Uno de los verdes? Exactamente, sí, uno de los verdes, sí, a poder ser ¿Le has dicho algo a Rafa en el descanso? No, en el descanso no, le he dicho que muy bien, que lo está haciendo muy bien Que lo único, pues la defensa que está fallando un poquito Pero nada más, lo está haciendo perfectamente Aquí vemos el cuarto gol de Schumacher, con qué fuerza ahí vale, ¿no? Sí, es la bestia, ¿no? Como se le denomina Bueno, pues cuatro a tres Vamos a confiar en llevar un buen resultado a Moscú Muchas gracias, Luis Muchas gracias a ti Bueno, pues agradecemos a Luis Amado La gentileza que ha tenido para Contelevisión Española Por estar aquí El partido se va a iniciar en un minuto veintinueve segundos Es el tiempo marcado por UEFA Quince minutos de descanso Y visto lo visto Cancho, ¿qué? ¿La segunda parte qué? Yo lo que espero es que Interview vuelva a ser fiel a lo que es Interview, Boomerang A ese estilo de juego, a ese orden en defensa Y a esa alta definición en ataque Precioso el partido que estamos viendo Los rusos son muy, muy, muy buenos Pero yo espero que Interview tiene que sacar un gol más Yo creo que, aunque pueda parecer justo o corto con dos goles Pero allí Boomerang va a jugar de otra manera diferente Y los rusos tendrían que regamarlo A mí por ahora el partido va encarrilado, pero con más tensión defensiva Bueno, pues decía yo que el partido iba a reiniciar En un minuto treinta segundos Pero Raúl López Carrasco, que es el encargado del tiempo De acuerdo con el delegado UEFA Los dos árbitros y los dos equipos que ya están en la cancha Pues ha puesto el cronómetro a cero y se inicia la segunda parte O sea que aquí el tiempo, como casi siempre Es el que manda Y UEFA sabe que perder un minuto y medio en televisión Pues no es nada rentable Lo bueno es que UEFA va más rápido en los partidos Si es cierto que los estudios que se han hecho Comparando las ligas locales y los partidos internacionales No sé si hay menos diálogo con los árbitros ¿Has visto alguna protesta con los árbitros? No, no hay protestas Menos parones de juego, menos intentos de engaño Son más rígidos Y eso sin duda va a favor del crono Y hay otra cosa que mucha gente dice que no Pero a mí me parece que sí Y voy a explicar el porqué de este no, pero sí Las faltas en FIFA, en UEFA No son todas acumulativas ¿Y eso qué viene a significar? Pues que tú te caes y el árbitro entiende que ha sido obstrucción Y no es falta acumulativa Con lo cual no te sirve de nada porque no le vas a caer al equipo Al equipo rival con falta Yo no sé si también esto es otro dato que hay que tener en cuenta Sin duda, entonces hay que analizarlo Lo que pasa es que todo eso al final Tiene que reflejar un reglamento mucho más sencillo Para la gente que lo pueda entender A la gente se le crean confusiones A ver, en fútbol todo el mundo entiende Lo que es una falta directa y lo que es un libre indirecto El árbitro indica con la mano en alto cuando es un libre directo Y dan dos toques como venimos Y cuando es directo Pero el fútbol sabe todo el mundo Y este es un deporte que tiene que ir calando Rojo amarilla al Cirilo Se la enseñó Toro Ha vuelto a repetir en sus candelas El mismo cinco inicial Tengo de apostar por esa suciedad Tanto Chávez o Bremenos en el primer tiempo de Marquinhos y Daniel Y el mismo equilibrio defensivo con Leto y Schumacher Bueno A mí no me ha parecido que le agarraran Pero yo estoy seguro que si Novak hubiese visto penalti hubiera pitado penalti Seguro, seguro Vamos a ver si ahora ¿Eres amigo de las estadísticas, Cancho? Bueno, todas las estadísticas están para temas puntuales Pero que no puedes moverte es un esclavo de ellas Y al final fiarte solo de ello En fin, las estadísticas es otro factor que tiene que sumar a las percepciones Bueno pues con estos árbitros Ni Playas ni Boomerang Han perdido ningún partido Y España solamente un partido en Caserta Estando Novak 2-1 frente a Italia Más en el final Sí Pero aquel lo perdimos nosotros Aquel lo perdimos nosotros Angelini Jugamos muy, jugamos muy mal Y ahora ya con la perspectiva del tiempo No merecimos mucho más de lo que hicimos Será que el campeonato No, son muy buenos árbitros Son extraordinarios y te dan garantía Luego el resultado no depende de más factores No, pero bueno Yo decía Yo decía que si Novak hubiese visto penalti hubiera pitado penalti Yo creo que Novak En aquella final que hemos hablado en Guatemala Ya demostró su personalidad Y que no le tiembla Si va toda la hora de pintar lo que ve Falta señor Intentaban hacerle un túnel a Daniel Pero tiene mucho coste Sí Daniel te toma la matrícula enseguida Y te lo hace y no te hace un sombrero ¿Veis? Las dos faltas que han cometido ahora los rusos Sí son acumulativas En el medio estaba Daniel No llegó el balón de Marquinhos ahora sí Y saque de esquina para Boomerang Llevamos casi o solo tres minutos en este segundo tiempo Rafa Pero me da la sensación de que los dos equipos Se han pausado un poco en el ritmo del partido Boomerang porque le interesa Porque Ay, ay, ay Qué balón le ha puesto Daniel Qué balón puso Daniel Por cierto que hablábamos con Manolo Saurin Y me decía Mira, 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 vamos a verlo aquí Fíjate Mira, el portero iba abajo O sea que si el balón de Neto hubiese cogido portería Seguramente hubiese entrado Fue parecido al de Juli de Milán Si paralela de Dani Y ahí ese balón lo engancha El bien de la puerta Hubiera entrado efectivamente Digo que Manolo Saurin me decía al descanso No sé si sabes pero existe un acuerdo Ojo Fuera Qué bien le salió a Rafa Sí, tapó al lado Y lo corre, le ha tocado a Rafa Amawiewski Hay un acuerdo entre el Pozo y Boomerang De no tocarse el jugador Si lo cumplen Y si ya con la cláusula de reticción ¿Es tocar a un jugador? Yo creo que sean normas Al final son acuerdos Pero marcar un soco como normal Y si a un jugador le te interesa Esos pactos al final casi me salen mal ¿Y tú qué crees que interesa? Al Pozo que le interesa Supongo que los señores espectadores recordarán Que en el partido El Pozo frente a Polar Igual a Cartagena Marquinhos ¡Salió Rafa! ¡Uf! Lo que ha perdonado Joan ¿De dónde, dónde, dónde fue Rafa? Ahí se precipitó Sí, porque venía Marquinhos Haciendo la ayuda a Joan Y fíjate ahí Ha perdonado, ha perdonado mucho Qué suerte de un intervío ahí A ver si esto es una buena señal Decía yo En aquel partido Repito El Pozo Polaris Que si cuajaban las conversaciones Habría un gran fichaje Sí Eso levantó mucho Por ahí viene un poco Lo de Yo creo que hay otro jugador Hay otro jugador Que es Fernandao Que es un poco No, pero Fernandao ya dijimos Hemos apostado Por un equipo De El Levante español Que tiene dos copas de Europa Las dos primeras oficiales Pero no caigo Yo tampoco Vamos a ver Aquí ahora Si Intervío consigue también Su segunda copa Porque Es la quinta oficial Que se disputa Ojo Ahora una diferencia mucho mayor El marcador Que tiene cuatro ocasiones Seguidas Acabamos de ver Y lo mejor Noticia para el Intervío Es que no ha hecho gol En ninguna de ellas Y ha tenido oportunidades Pero clarísimas La de Joan y esta de Marishev Solo controla La de Joan sin portero Pero la de Joan El ruso Esa si la lleva a coger Joan El español Con la izquierda Tal y como iba Sí, en la caja Robó Daniel El balón no le iba a Sumacher De Marquillo de Milagro Ay, vaya parada de Stefano Ante el lanzamiento de Sumacher Bueno, fíjate Intervío no está cómodo Está jugando bien Pero no está cómodo Le tiene Tiene miedo Tiene miedo Entre comillas A esas A esas contras No las está consiguiendo parar Y eso te crea siempre inseguridad Está oído Intervío Mucho mejor en ataque Que en defensa Eso una vez que ya traspasa Neto Ha pegado el balón en Tatu Una vez que traspasa Dentro del campo Es más Intervío La verdad que En defensa Están inseguros Por cierto que ya quedó También claro Que Para la próxima temporada José Venancio López Hierro No va a entrenar A ningún deportivo Va a ser el director Técnico De Lobey y de Santiago Hay distintas maneras De llegar a ese puesto Director técnico Una porque te toca Otra porque has sido Jugador Y vuelves A esto Y otra porque Estabas en el banquillo Y el equipo necesita Pues algo 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 Que tú Le puedes dar Desde ese puesto ¿No? A mí me parece Renunciar a Venancio En los banquillos Me parece un lujo Ya veremos A él Pero tú Yo creo que lo haga bien ahí Pero en el otro lado Lo hacía muy bien Desde luego Eso está Contrastado Quédate de Cirilo Cómo les hace daño De pívote Gabriel Con el cuerpo Hay que secar la cancha Hay que secar la cancha Dinamo Tiene tres Está viendo a Joan A Cirilo Y a Tatuf Ha cambiado un poco El cuarto Es Majewski Digo que ha cambiado un poco Su táctica Alexander Sibaev Sí Porque va más o por el partido Es decir Que ha visto Que hay muchas posibilidades Claro Y entonces Lo que mejor Hace los Juegos de Resigne Es la definición Lo que pasa es que Interview Tiene que aprovechar Porque fíjate Cirilo como baja Sí Baja mucho más al trote Y Interview Debe darle Mucha más velocidad Para que no se monte La defensa A ver Si se está montada Qué bien Julia Se sienta Tatu Y entra Pelé Yo creo que Candela lo que está Reservando a Dani Marquinhos Dando un poquito de oxígeno Sí, sí Sabe que en los últimos minutos Van a ser Donde se va a definir Esta final Joan Qué bien De Interview Perdón Sacó Stefanov Ese recorte En última instancia Qué bien lo hizo No tenía ayudas Ni en Julio ahora Ya saben ustedes también Que ha comenzado hoy A disputarse La fase Final Los play-offs Por El ascenso A la división Enor de la Liga Nacional De Fútbol Sala Qué bien Rafa Después de ese lanzamiento De Pedro Dairda Silva Júnior Que bien Rafa Cómo sacó su mano derecha Para evitar el gol Bueno pues Galdar ha ganado Por penaltis A Ocaña Las Rozas A Valencia 4-1 Murela Gestesa 5-4 El Córdoba Perdió en casa Tel Barça 4-6 Y Marfil Santa Coloma 6-3 Cantos 2 Ocaña Empataron a 4 Y por penaltis 3-2 Ganó Galdar Desde que ha ajustado Primero puntos A ver Segundo palo Cómo han estudiado Los jugadores del DINA A Boomerang Porque ahí estaba Andreu El especialista Julio Mira Y el balón no llega Hasta Andreu Porque lo cortó Stefano Que cuando ha tenido que decir Aquí estoy yo Sí No, no, no No se le puede echar La culpa de ningún gol Verdad Bueno, solo Probablemente en el Tercero Aquel rebote de Dani Que lo dejó muerto Porque venía del rebote Pero es un pero Muy leve Es un pero Por ponerle Pero Por decir algo Pero Por ponerle El único Duda que ha puesto Pero Lo demás muy bien Porque lo ha selecido Lo demás está bien Pero me gusta mucho El equipo ruso Ya comentábamos Al principio Que aquí En la final de la Copa Europa De fútbol Chala No hay peras En dulce Ojo Rafa otra vez Y ahora Neto Y arriba Como buscó Pelé La parte Pero no buscó a Cirilo Y se enfada a Cirilo Porque es que Tenía mucha Había sido él El que había organizado La jugada El que realmente Había hecho El que realmente Había hecho El mérito De marcarse Fíjate aquí ¿Dónde estaba La segunda opción? Sí Aquí estaba Estaba solo No aparece dentro Del encuadre Estaba solo Cirilo Y Pelé Prefiro Tiar Pero sé lo que me gusta Del equipo ruso Rafa Además la calidad Es que están yendo Por el partido Cualquiera podía pensar En una eliminatoria De una final En el que 4-3 Valiendo los goles dobles En caso de empate Podría Acomodarse Y no No Este segundo tiempo Está siendo Nuevamente Estos minutos De los rusos Más que Pero cuando uno Quiere ir a ganar La Copa de Europa Hay que luchar Hasta el final Hay que ir Si se puede Como hemos dicho A ganar Hoy Hoy Y no dejarlo Pero eso Es mentalidad De campeón Es una cosa En la teoría Pero cuando ves Que el marcador Va a favor El tiempo Es positivo Y te quedan 40 minutos En Ojo Ahora sí Que ha habido De nuevo Una intervención De Rafa Me sorprende Con qué facilidad Están recibiendo Voy a tirar a Neto Le deja darse la vuelta Falta Falta intensidad En Mumberan Intensidad defensiva En algunos momentos Va a entrar Marquino Isomager Y Dani Y Daniel Y Daniel Que se levanta Ahora Julio Vasalí Seguro Yo creo Jesús Candelas Está hablando Con sus hombres Gabriel también Y André Andréu Qué complicaciones Estaba teniendo Ahí Gabriel Ante la presión De Rasminov Julio Neto Bien los minutos Que ha estado Julio Se sienta Andréu Y entra Daniel Se sienta Neto Y sale Isomager Y ahora Marquino Pues igual es Gabriel Y volvemos a tener Al equipo De inicio Bueno Con Julio El gran capitán Pero llevamos varios minutos Sin ataques Del equipo verde Yo creo que Tampoco pensaba Que le iba a dar Tanta guerra Dínamo No ha estado cómodo No ha estado cómodo Se ha movido más Por pinceladas Individuales Pero no ha sido Un típico partido Tan serio Como el que nos Hizo en Brasil Nos agarró La Intercontinental Hace Unas semanas Pero porque El partido Es totalmente distinto Y lo han encarado De una manera Absolutamente diferente Y ahí fue Mucho más compacto Más equipo Daniel No llegó el balón Hasta Gabriel Saque de esquina A favor de Boomerang Julio Se quedó guardando La viña Porque sabe Sabe el riesgo Que están teniendo Todas estas acciones Pero es que Es como un Resorto automático En cuanto El equipo contrario Finaliza Salen dos Hasta afición Han traído Los seguidores Del Dinamo Somager El balón Se lo queda Stepanov Como salían Dos rápidamente Cirilo Y Kotbar El Raimov Este vemos aquí Rapidísimo Este hombre El 4 Número 4 Velocísimo Sin cuanto Este donde esté Del campo Lo cruza Y se ofrece Para arriba Uy Rafa Como ha salido ahí El balón Había pegado En Gabriel Lo van a ver ahora Como pega En Gabriel Ese disparo De Cirilo Muy difícil Para el portero Tremendo Cirilo Todas las jugadas De pivot Se da la vuelta La gana Nuevamente No, pero si ya le sale eso Después de las tres pintas Que ha hecho A Sumaker Es para que este hombre Pero le ha faltado poquito Le ha faltado el final Marquinhos Se marquinhos gol Que diagonal de Daniel Que diagonal de Daniel Y que gol de Marquinhos Entre las piernas de Stefano 5-3 Hablábamos de la sociedad Dani y Marquinhos Son letales Pero que balón le pone Daniel Que balón le pone Que maravilla Que definición de Marquinhos Pero que balón Fíjate, aquí lo vamos a ver Perfecto Fíjate desde aquí Tenemos la misma visión Que tiene Daniel Esto es de Esto es de De otra galaxia Calidad Calidad Esto es de otra galaxia Con tres jugadores Por el medio Y un pase de 20 metros En parábola Y solo para tocar Y otra cosa Que tengo que comentar Ahora Cuando el gol Juan El del Dina Ha ido Daniel Daniel y el de Juan Echando la mano Hombre, es que tiene que No tiene que haber un autógrafo Y el público Estos casi 4.000 espectadores Animando al Boomerang Que ya lleva Dos goles de ventaja 5-3 Esto es importante Esta distancia Porque tiene que hacer tres Para ganar Teniendo cuenta Lo que puede hacer Boomerang Que Boomerang hace goles Seguro Tres Entra dentro de los cálculos Sí, pero Boomerang va a hacer goles No digo tres para Boomerang Ah, correcto Tiene que hacerle muchos goles Marquinhos 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 No, llegó el balón Que bien hizo la defensa Ahora Malichef Daniel, fuera Qué bien defendió Malichef Sí, sí Porque no lo ha jugado Ahí está moviendo Yo No de emoción Se me nota Pero creo que Dani Se fue mejor jugador del mundo Como aquel Luis Amado Y es el mejor jugador del mundo Y es que aparece siempre Cuando se necesita Cuando hay momentos difíciles Cuando hay que Poner el marcador a favor Aquí está Daniel, Daniel, fuera Qué mal la pegado Pero Kevin se la puso Rafa Aprovechando Aprovechando las reglas FIFA El saque del portero Puede ir Al campo rival No tiene que votar en el suyo Ahora está recuperando Fíjate, ya está montada la defensa Vamos a los cuatro Otra vez Rafa Otra vez Rafa Y es que tiene el Luzniki Complex El complejo Luzniki que se creó Marquinhos Salió muy bien el guardameta Para los Juegos Olímpicos de Moscú En el año 80 Ya meter balones de cabeza Marquinhos Ya un poco Ya hubiera sido Pero ahí fíjate el portero Como se salió Atacando el balón Claro Marquinhos Ya va a darse un pase de tacón Ante Majewski A mí no me parece que había habido falta No, porque se había dado largo Y Marquinhos Sabe que no llegaba Y ha ido él más A buscar el contacto Tercera acumulada Del Dinamo de Moscú Tranquilo Le dice Chumake Sí, porque le estaba diciendo También en la jugada Le estaba diciendo La jugada a Joan 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 Sí, lo bueno de la verdad Es que puedes hablar Que no te van a entender Los contrarios Le estaba diciendo La jugada a Joan Sí Chumake la ha dicho tranquila Chumake la ha dicho tranquila Sí, sabemos la que vamos a hacer Jesús Se estaba en mucha intensidad Es que es la final de Copa Europa Y esto es inevitable Está jugando mucho Fíjate El mes que tendría Boomerang Ganar Line Marquinhos Y porque ahora Ha tenido suerte Boomerang Pero ya estaban tres Preparados para el contraataque Se le quedó el balón Bueno te digo Que ahí en Moscú Si tiene que hacer los goles Tiene que acortar La distancia del equipo ruso Le va a costar más Va a haber menos posibilidad Y que va a jugar A la contra Y que lo hace muy bien Es un palo No hubiese sido gol Pero el rebote El rebote es bueno Sí, sí Por eso Ahí Estefanos Tampoco hace nada A no ser Que estuviese su hermano Porque sacó André Joan A no ser que estuviese Andreu Era difícil Que hubiera otro De Boomerang Bueno Aunque anteriormente Habíamos el gol de Marquinhos En esa diagonal De Daniel Ahí está equivocada La defensa Está Dani Dani de cierre Tres para uno Tres para uno Tres para uno Chomaje Gol No Al palo Al palo Qué pena Qué pena Qué bien Triángulo Qué mala suerte Daniel no esperaba ese pase Yo creo que ha dado los dos palos Fíjate No A mí me parece que ha dado solo En el izquierdo De la portería del Dinamo Pero Daniel no esperaba ese pase Esperaba que fuese A finalizar Joan Pero Joan iba con la derecha Es que hubiera sido La jugada al revés Realmente tenía que haber salido Schumacher a Dani A Daniel para Que finalizara Joan Con la izquierda Y ahí ¡Uh! Otro filo de Marquinhos al palo Joan Qué pena Qué pena Ahora sí Que la suerte que tuvo Al inicio de esta segunda mitad Boomerang Sí Se ha dado la vuelta Se ha dado la vuelta Qué disparo de Marquinhos Pero por lo menos A ver si cambia la tendencia Del partido Les metemos miedo Sí, ya se quedan ahí un poquito Exacto, exacto Porque esos son dos toques Mira, mira Rafa está solo con Cirilo Y dice ¡Pero si está solo Cirilo! Si está solo No hay nadie Y no había nadie Hasta que llegó Marquinhos Solo Cirilo ¡Qué desastre! Dios mío Se ha estado muchos segundos Se han hecho minutos a nosotros Pero solo, solo, eh Qué desastre Y Rafa dice Calma Pero mirad dónde están los de azul Carla está en el banquillo Diciendo a Schumacher A este hombre que vemos en la pantalla Zumi, tú tienes que estar ahí Marcador Marcador es bueno Pero no hay que meter ningún gol Daniel está pidiendo el cambio Porque no puede bajar Al ritmo que Rasminov Ya está Gabriel preparado Cirilo Lanzamiento de Cirilo ¡Qué bueno este jugador! ¡Madre mía! Y ahora no estaba de pívote ¡Qué bueno este jugador! Marquinhos Entró Gabriel ¡Uy! ¡Qué poquito le ha faltado! Rasminov se dio cuenta Y evitó la progresión de Gabriel Que había entrado por Daniel ¡Qué partidazo! Estamos en la final De la Copa de Europa No se complica la vida ¡Eh! Gabriel Y qué partidazo Vamos a ver el domingo ¡Eh Marquinhos! 5'16 Para que termine el encuentro Boomerang 5 Dinamo de Moscú 3 Los 3 en la segunda parte Bien ahí Cuanto más presiones arriba Más les cuesta sacar la plota Gana segundos Y Soto crea sin seguridad En los ataques Y Marquinhos que vuelve A pedir el cambio Se empareja con Cirilo Al compañero elegido Marquinhos Sí No habrá dicho ¿Quién es el que menos corre? Se ha pedido el cambio Le presiona un poquito Marquinhos Le ayuda Joan El Dina está Moviendo el balón Pero sin progresar Ofensivamente Eso si no lo pierde Porque lo está presionando bien Interviu está bien las ayudas Bien la presión inicial Hay una casa clara Este equipo Centrado Este equipo Muy difícil Unido Es complicadísimo Entrar por ningún lado Eso es lo que más seguridad Me da a mi cara Al partido de vuelta Este equipo sabe Que tiene esa ventaja Y ya dos goles Como tú has dicho Muy bien Cancho Son dos goles Dos goles Tienes que hacerte gustos Interviu es imposible Que no haga goles Y eso te da mucha tranquilidad Por lo tanto que ahí Van a tener que ponerse el mono Como se lo pusieron en Brasil Hace dos semanas Para Aguantar Porque este equipo va a tener En vestidas Lo vamos a ver Pero tiene muchas tablas Y la copa que ganaron Acuérdate con Benfica Allí en En Lisboa Un momento que parecía Que se venía encima El equipo ojo a la contra Pelé no tuvo más remedio Que hacer falta a Gabriel Muy cerca estaba Novak No le dio una patada Pero qué bien Le desequilibró Sí, sí, sí Y él mismo lo sabe No No protesta La cuarta falta Cuarta Cuando quedan 3'52 El Dina Rafa y Ninguna Ninguna lleva a Boomer Así es verdad Mucha gente no sabe Si señal de que ha defendido Muy bien Lo que está haciendo En segundo tiempo No ha encajado Gole Y eso Es muy importante Si no ha encajado Gole Y no ha hecho falta Pues ha defendido bien Nada que no se ha notado Neto Ha pegado el balón En Pelé Otra vez Difícil, difícil Ahora El tiro fue de Gabriel Se sienta Marquiño Por fin Y salen a Andreu Digo por fin Porque es lo que debe Definar Yo no sé Que no ha aparecido En poco tiempo ¿No? Sí La jugada aquella Pero muy poco tiempo ¿No? Como le ha agarrado Clarice Y eso tiene que ser tarjeta Malichef La quinta A 3'40 Muy deportivo Malichef Sabe que se le iba A ver si este factor Importante Quinta acumulada Ahora se lo dirán Al portero El Dinamo Pavel Estefanov Y ojo ahora En los últimos minutos Porque tanto Marquiño Como Dani Que se están recuperando Y están Supongo que para entrar En el final Tendrán esa posibilidad De encargar El uno contra uno A ver en que cambia La defensa rusa Ahora Pues ahí podía haberla pitado Ahí podía haberla pitado Novak Pero lo que no entiendo Es como no acabó Gabriel No acabó Porque yo creo Que él Acaba Si no hay nadie No te van a entrar ya Pero ya estaba pendiente De la protesta La protesta Tiempo muerto Que ha pedido Alexander Sibaev El entrado Del Dinamo De Moscú Joan aplaude A sus compañeros Y ahora Gabriel Le dice a Toros No, no, no Tienes razón Tienes razón A mi me ha parecido falta Se le quedó La pelota En posición de jugarla Y fíjate que falta Donde hubiera sido A seis metros Sí, sí, penalti Vamos, ahí está Jesús Candela Vamos a ver Esta última acción Sí, super Sí, sí Cómo le da Cómo le da Clarísicamente En la pierna derecha En la pierna derecha Desde luego Las imágenes Vamos a ver Los lanzamientos Al poste Es el de Daniel Pues sí En uno En uno y en otro Estaban los dos palos A mí es que me pareció Me pareció Que daban los dos palos En directo Porque Por lo normal De Daniel Es asegurar Vamos a ver El gol de Marquinhos Ese pase Fantástico De Daniel Y cómo definió Marquinhos Esto es Entre las piernas De Pavel Estepano La otra toma Que vimos antes Desde la posición En la que estaba Me pareció Típica imagen Para proyectar En cualquier En cualquier clínica En cualquier Demostración de Fonsola Qué maravilla de imagen Con el pase de Daniel Rafa le dice a los suyos Que un poquito más De intensidad Que Majewski No puede Rematar Como lo ha hecho ahora Cómo agarraba Neto Cómo agarraba Neto Dentro del área Majewski Y ya van dos Ya van dos Sí, porque La segunda también Ha habido ahí Yo creo que No debe No debe Cometer esa tontería Ha podido meter al penalti Nosotras como son Porque es que lo hemos visto todos Primera falta de Boomerang Le dice Tatu a Torok Si pitas la falta Es para que le saquen la tarjeta Porque ahora no va a llegar A cinco No va hablando Con los protagonistas De la jugada anterior Se dan la mano Pero tiene razón Majewski Toda Toda porque le ha sacado Lo hemos visto todos Le ha sacado la camiseta De una jugada A la salida del córner Pero ninguno de los hábitos Lo ha visto Majewski fuera Se le marchó el balón Saque de banda Para Boomerang 253 Vamos a mantener ese orden Recuerda que en la primera parte Boomerang consiguió dos goles En 17 Va a intentar cazar alguno Pero si no encaja ninguno Gabriel El balón no llega hasta Somager Saque de portería Espérate como ha salido Porque no sabía lo que iba a pitar el árbitro Solo se quedó Pelé Se le marchó el balón a Majewski De nuevo saque de banda a favor De Boomerang 237 Claro Claro Ahora porque ya Cirilo Ya se la va a jugar El entrenador ruso Si va a ir Va a intentar acortar la distancia ¿Tú crees que hoy no harán porteros jugadores? No, yo creo que no No, yo creo que no Porque no es No es definitivo No es definitivo Y sin embargo encajar goles Que tiene mucho riesgo Absurdo Se la ha jugado ahora sacando Ahora tiene a tres jugadores Nacidos en Brasil Va a intentar Si Y un Rasminov Que es el que más rápido corre de todos El dorsal número 4 del Dinamo El que recibe ahora Esto metería a Malicef Este hombre es buenísimo Y luego lo que está claro Es que Cirilo Se ha llevado El peso del ataque Cirilo Cardoso Figlio Ya hablábamos antes En el descanso De la labor De Eremenco Aquí Tiene la suerte Tiene mucho dinero Es un equipo Poderoso Y encima Él entiende mucho De futbol sala Con lo cual Se juntan las dos opciones Si tiene suerte En los fichajes Fíjate Pero para eso Tienes que entender Y él entiende Y encima si tienes caja Pues todo es más fácil Los seguidores del Dinamo Animando a su equipo Sale de la cueva Boomerang Y consigue sacar un córner Importante Ya está Marquinhos Dani Para su último hito A ver si cazan uno Entre los dos Tiene tiempo Tiene tiempo Se desespera No, pero fíjate Tiene razón Jesús Candela O al menos por lo que yo Por lo que yo interpreto Porque Tatu Ha cogido el balón Y no lo ha dejado ahí Tatu no tiene por qué Coger el balón Porque iba ya Gabriel a por él A sacar Pero yo creo Se fue a la cadera Porque no le estaban dando El tiempo En UEFA también Ven los vídeos De la televisión española Y ven que no los pide No los pide Pero este no va a pedir tiempo No, es una broma Pero sí que importante Con este cambio Preparar la jugada Preparar este uno Treinta y ocho Que queda Mete Ya en el cambio Si meterá Aprovechará para meter A Daniel y a Marquinhos El cambio Pero dicen que no se puede Claro Y ahora se lo pide Claro Y ahora sí Claro Y ya es Andreu Que le ha dicho No se puede Espera que Esperate Esperate porque eso Te saciona tarjeta Y además estaba Torque Mirando Sí, sí Para esto es un implacable Y el tercero Porque la afición Se ha venido arriba Que rápido ha estado ahora Stefanoff No vez más Daniel juega con Schomacher Balanzamiento Schomacher El balón se queda muerto Cirilo A ver si hay una falta Por lo menos Este un minuto y medio Que queda Vamos a ver si hay una oportunidad Tercero gol Creo que le daría Ojo ¡Qué rápido este hombre! ¡Ay, Daniel! ¡Estepanoff! ¡Fuera! ¡Qué rápido! La Rafa se enfada Y qué razón No podemos ir Como dice él Allí a robar un balón ¿Para qué? Sí, sí Porque fíjate Han atacado Cuatro contrates ¡Qué pena! Estaba Dani Si el balón Hubiese salido Hacia el otro lado Ya de estos últimos minutos Sí que son más parecidos A los primeros Tiempo Ya vale todo Ya ha tocado Muy difícil eso Estaba Tattoo ahí Para mí parece que ha habido córner Porque quería hacer Tattoo Neto Puede jugar Con quien quiera ¿Dónde no perderla? Es un ataque Aunque sea largo 50 segundos No pierde Marquinhos ¿Qué no es eso? Todo No era necesario Ahí meter Daniel Ahora sí Tres para dos Daniel Baja Cilio Como buenamente puede Daniel se va Saque de esquina A favor de Boomerang Final ida de la Copa de Europa De fútbol Sala Boomerang de intervío Cinco Dina de Moscú Tres Paró Estefano Treinta segundos Rafa Rafa podía haber jugado Tranquilamente Vamos a ver este ataque Por lo menos no perderla Buscar una genialidad Una falta de arriba Está Daniel de Pivo Está con Cililo Vamos a ver Marquinhos A ver Marquinhos Schumacher Vamos Ahí está la Copa Ahí está 6-3 Ahí puede estar la Copa de Europa Ahí puede estar la Copa de Europa 6-3 Qué bien movió Qué bien movió Interviu Está aprovechando Un desajuste En defensa del Dinamo Y este gol Es importantísimo Importantísimo Qué bien la coloca Schumacher Qué calidad De hecho Los jugadores Lleva un rato pidiéndola Ningún jugador ruso Sale a tapar el disparo Qué bien Marquinhos Ahí puede estar la Copa de Europa Ese tercer gol De diferencia Puede estar la Copa de Europa 6-3 para Boomerang La vuelta El domingo que viene Moscú Quedan dos segundos Se acabó Se acabó Se acabó Muy bien Muy bueno Lo mejor resultado Un partidazo Lo que hemos visto Pero ojo que los rusos Son un extraordinario equipo Pero Boomerang Con esas tablas Con ese saber estar Ha ido madurando el partido Y al final Ha sacado un resultado Yo creo que Sensacional Para lo que hemos visto Y la primera parte Ha tenido cosas buenas Muy buenas En la segunda mitad Hemos visto también cosas Buenas Muy buenas Y algunas Excepcionales Sí, sí, sí Sobre todo Calidad individual Mira qué bonito La imagen Todos en el centro del campo Partido muy deportivo Como le gusta a la UEFA Y a todos Pero Terbib se ha centrado más en defensa No ha encajado ningún gol En el segundo tiempo Que es importante Ya la afición Porque hoy la afición Tiene que estar abocada De este equipo Campeón del mundo Campeón de Europa Y tienen que estar encantados De ver Lo que tienen aquí En la pista Realmente Realmente Yo creo que hoy Alcalá de Henares Se ha vestido De verde Porque Uberan Ha conseguido Este Primer paso Importantísimo Tres goles de ventaja Y solo ha encajado Y digo lo de solo Solo ha encajado tres Sí, por lo que ha podido encajar Al final Ha tenido muchísimas ocasiones Rafa Ha hecho para extraordinar Y sobre todo Ha habido Muchas ocasiones De superioridad Lo mejor el resultado Y que este equipo La seguridad que nos da Que allí va a dar la cara La seguridad que nos da En estos últimos segundos Es para decir que Uberan Cuando tiene que cerrarse Y defender Lo sabe hacer Y muy bien Tres goles de ventaja Es suficiente Cancho, muchas gracias El domingo estaremos Si Dios quiere De Moscú Recuerden Boomerang Interview 6 Dinamo de Moscú 3 Con esta ventaja Llega el equipo español A la final de vuelta De esta Copa de Europa De Fútbol Sala Adelante Barcelona País Gracias por ver el video.